Tal vez te estés preguntando, integración de datos, ¿para qué necesitamos esto? Tenemos muchos datos en nuestra vida, se habla de Big Data, de análisis de Internet, de las cosas y de mucho más, pero datos son una cosa y la información que nos permite tomar mejores decisiones y al tiempo es otra cosa. O sea, para mí la palabra clave aquí en esta imagen es la información que extraemos de los datos. ¿Por qué? Porque el volumen de datos incrementa increíblemente en los últimos años y seguro lo va a seguir haciendo en el futuro, como puedes ver en ese pequeño gráfico aquí. Entonces las empresas, como las personas particulares seguro en el futuro también, van a querer tomar decisiones más exaltadas y con más rapidez, como lo dice aquí Google, obteniendo esta información de una vista unificada después de reunir datos. Y esto es lo que significa para Google y para mí también, en buena parte, la integración de datos. ¿Y cómo lo resuelve Talent? Talent nos proporciona el Open Studio con más de 600 componentes y que es ampliable todavía. Podemos integrar nuevos componentes ahí o crear nuestros propios componentes y así conectarnos a cualquier fuente destino de datos o implementar muchos tipos de transformaciones. Y la aplicación de aquel mecanismo es súper fácil por un lado también, porque nos da una interfaz donde armamos estos procesos como vemos aquí en la foto y luego lo ejecutamos generando código de esos procesos que ha visto en la interfaz gráfica. Usamos normas y herramientas establecidas como líneas de comando, como Java, como lenguaje universal que se puede ejecutar en cualquier sistema. Y así de esos pequeños, muchos pequeños puntos de datos y de código, generamos el valor añadido y podemos tomar mejores decisiones.